¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Menudo partidito hemos sacado adelante en el Santiago Bernabéu frente a la Almería, una remontada en extremis después de haber realizado la peor primera parte que yo recuerde, muy mal el planteamiento inicial de Carlo Ancelotti, pero creo que resultado justo a tenor de lo que se ha visto en el cómputo general del partido. No mucha brillantez, pero en la segunda parte el Real Madrid sí que ha sido superior a su rival. Yo creo que todos teníamos muy claro que al terminar el encuentro íbamos a recibir una aluvión de críticas por parte de esos medios de comunicación que aparentemente, a ojos de muchos antimadristas, gestiona Florentino Pérez y mueve los hilos, y también de esos expertos arbitrales que jornada tras jornada nos están demostrando una imparcialidad total cuando las jugadas benefician al Real Madrid y cuando le perjudican al Real Madrid. Yo creo que hay gente que vamos a ver en este vídeo muy retratados. Para mí las jugadas están correctamente rearbitradas, hay mano y es penalti del jugador del Almería en ese remate de José Lu. Hay falta sobre la cara de Jude Bellingham en esa jugada que arranca el 1-3 del Almería y el gol de Vinicius Junior se produce con el hombro. Y todos sabemos, esto está en las normas IFAB, que esa parte del cuerpo no es infracción y por lo tanto interviene muy bien el VAR, Hernández Hernández, misteriosamente, para darle la razón al Real Madrid. Y pues bueno, todos sabemos que en este país, y os lo vengo diciendo en muchos vídeos, hay un sector muy amplio de la población que tiene una frustración tremenda cuando al Real Madrid le dan la razón con el vídeo arbitraje y no están preparados para digerir lo que ha ocurrido en el día de hoy. Así que si eres antimadridista y tú has llegado a este vídeo y te estás indignando más con lo que ha ocurrido en el Santiago Bernabéu, que con el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte, que son los pagos del FC Barcelona durante décadas a Enrique Negreira para buscar la neutralidad arbitral y que no se le perjudicase al FC Barcelona, palabras textuales de Negreira, quiero que hagas una cosa, sube el volumen de tu dispositivo y escucha bien fuerte. A mamar, perro. Porque lo que ha ocurrido hoy en el Santiago Bernabéu es justicia y no estáis acostumbrados a que al Real Madrid le traten así los árbitros. Vamos a ver cómo han ido ahora, en las últimas horas, atacando el arbitraje que ha ocurrido en el Santiago Bernabéu. Vamos con la cuenta de Archivo Barça, que califica de arbitraje demencial de Hernández Maeso y Hernández Hernández en un Real Madrid-Almería con tres revisiones VAR. Estoy de acuerdo en que el arbitraje de Hernández Maeso, el árbitro principal de campo, ha sido realmente malo, porque Hernández Hernández, bajo sorpresa para todos, ha tenido que llamar al colegiado hasta en tres ocasiones para corregir lo que había visto en el terreno de juego. Y como hemos visto al principio, son tres decisiones que había que corregir porque el Real Madrid estaba siendo claramente perjudicado. Pero vamos más allá. Vamos a ver lo que ha dicho Pérez Burrul, a quien yo creo que en los últimos años no le recuerdo ni una sola valoración que beneficie al Real Madrid. Todos son o en contra del Real Madrid o para favorecer al FC Barcelona. Me dice Pérez Burrul, las tres decisiones del árbitro tras consultar el VAR son erróneas. Mi opinión es contraria a las tres decisiones que tomó Hernández Maeso. Evidentemente, vamos a ver también cómo este señor, que está evidentemente es el árbitro de cabecera del diario Marca, el diario de Torino News, ya sabéis, controlado por Gil Marín, dice aquí, mi opinión es contraria a las tres decisiones que tomó Hernández Maeso. Y dice, Alfonso Pérez Burrul, fue muy claro para establecer en su opinión la polémica que se vivió en el Bernabéu con Hernández Maeso de protagonista. Son tres acciones límites y con mucha carga de interpretación. Yo creo que interpretación no hay absolutamente ninguna. Suficiente, en mi opinión, para que sea la primera del árbitro la que prevalezca. En el minuto 56 marcó el Real Madrid de un penalti transformado por Bellingham. Una pena máxima muy protestada por el Almería. Hay mano clara de Kaiky, pero en una posición natural del defensa almeriense tras estar desequilibrado. La verdad es que es un remate de José Lu que va a portería o que en todo caso va al segundo palo por donde entraba Jude Bellingham y ese golpeo en el brazo extendido del Almería evita que o vaya a portería o llegue a Jude Bellingham. Así que penalti claro. Por cierto, fijaos las votaciones como van en el diario marca. Para quien todavía piense que es un diario madridista, esto es un pozo de basura que no os podéis ni imaginar. En el minuto 62 dice, se anula un gol a Sergio Arribas. No creo que el VAR pueda entrar a valorar si hay falta de Lopi. Si no se ha pitado en el campo, el gol debió subir al marcador. Menuda excusa de mierda. O sea, si el árbitro no ve un golpe en la cara en el momento en el que se inicia la jugada y Jude Bellingham no puede defender ese balón, tú me dirás para qué está el VAR, amigo Pérez Burrul. Y por último, en el minuto 67 el árbitro dio por válido el gol del Real Madrid. Dice, en el campo señala que Vinicius da el balón con el brazo y luego el tanto sube al marcador. Tras consultar el VAR, no entiendo esa decisión. Por cierto, en todas las jugadas, en la votación aquí del diario antimadridista Marca, en todas dicen que el colegiado se ha equivocado rearbitrando su decisión y corrigiendo lo que era un error. Para que veáis, pues bueno, Pérez Burrul, a quien como os digo le hemos visto durante toda la temporada y el año anterior echar mierda sobre el Real Madrid, es uno de los grandes blanqueadores del relato. Y es una de esas personas a la que si os las cruzáis por la calle hay que señalarle y hay que llamarle lo que es un blanqueador de todo el negreirato y el mayor escándalo de corrupción de la historia. Y ahora vamos con una de las mayores barbaridades que se han dicho hoy durante el partido. Todavía no había remontado el Real Madrid. Yo creo que la foca del año le ha pillado en una hora muy mala, ¿no? Después de... Habrá estado de comilona ingiriendo bebidas de estas de fermentación alta y demás y le ha pillado ahí un poquito con sondolencia y con la babilla cayéndosele por encima del babero y ha dicho esta burrada, esta barbaridad en el carrusel deportivo. ¿Te parece que es el partido más polémico del año? Sí, yo creo que este es un partido para la leyenda negra del Madrid, pero de los que quedan para dentro de 30 años, hombre. Porque esto... Al final, yo en esta puedo estar de acuerdo. Las otras dos no me han gustado nada, las otras dos decisiones. Me parece que en la de Zerlandes, que tanto me dice mi entorno, que tanto le ha atacado la tele del Madrid, pues le han ablandado. Porque en las tres veces se podría haber abstenido a intervenir perfectamente, que es lo que hace cualquier persona razonable. Porque no hay nada claro ni nada manifiesto. Y esto está siendo un baldón para la historia del Madrid. Esto no vale tres puntos. Esto al Madrid le cuesta en prestigio mucho más que tres puntos. Estoy harto de ir a hablar de cosas de estas al cabo de los años y luego exagerarlas e imaginarlas. Bueno, esto da alimento a todos los antimadridistas para mucho tiempo. Bueno, hay que decirle a Alfredo Relaño, aquí, porque con esto que ha terminado, que a mí, personalmente, me importan tres cojones lo que piensen los antimadridistas del partido de hoy, donde ya hemos visto que son jugadas correctamente rearbitradas. Hay mano clarísima del jugador de la Almería, hay gol con el hombro de Vinicius Junior, y hay falta sobre Jude Bellingham. O sea, es que no sé qué narices nos quieren montar aquí de polémica esta basura de periodismo que tenemos en este país. Van a formar más lío, van a hacer más ruido, y va a haber muchísima más indignación con tres errores que ha corregido el VAR, que con el mayor escándalo de la historia del deporte, que son los pagos del Barça a Negrera. Evidentemente, en Carrusel Deportivo, a quien tienen blanqueando todo esto también es a Iturralde González, y no iba a decepcionar nuestro amigo Iturralde. Vamos a escuchar también aquí al blanqueador oficial de la cadena SER. Bueno, pues vamos a empezar con las polémicas del partido, ¿no? En primer lugar, aquí vemos que el balón sí que le pega en el brazo, para mí hay una falta previa, y luego el posterior es el balón en el brazo, que lo tiene a la altura del hombro, por lo tanto sería penalti, pero para mí hay falta previa de José Lu, que tenía que haber pitado la falta. Luego, en la segunda, esta es la que menos polémica trae. ¿Que no nos guste que se piten este tipo de jugadas porque cuando vas braceando le pegues al de atrás? Vale, eso es otra historia. Pero el CTA recomienda que en este tipo de jugadas, cuando tú estás braceando y golpeas al contrario en la cara, que sea falta y que amonestes. Aquí sí que no hay criterio, aquí es lo que hay. Otra cosa es el fútbol que nos guste, es decir, tenemos para mí esta jugada polémica porque para mí hay falta previa, aquí no hay polémica porque esto es una jugada que hay que pitar falta, y luego la última, la última, la de la mano, depende de la perspectiva que cojas, parece que le pega en el hombro o parece que le pega en el brazo. Es decir, otra jugada que certezas, yo es que no tengo 100% certezas. En esta última podríamos aplicar lo mismo que ocurrió con el español la pasada temporada, que había perspectivas en las que el gol que le concedieron al Atlético de Madrid parecía que el balón estaba dentro, pero luego había una toma en la que se demostraba que el balón no había entrado completamente. Pues con esto de Vinicius Junior, yo creo que pasa exactamente igual. En esta de aquí, precisamente en esta de aquí, es en la que se ve más claro que el balón lo remata con el hombro y no con el antebrazo, o con el brazo. Es de cajón. No sé qué nos quiere contar aquí Turralde. Tengo dudas. Para mí, en algunas jugadas sí que parece que le pega en el brazo. Es más brazo que hombro. Pero fíjate, si no tengo muchas dudas, la pregunta es, ¿por qué entra el VAR? Si el VAR vino para claro, obvio y manifiesto. Pues mira, es claro y manifiesto porque se le habría quitado al Real Madrid una acción de gol. Y hay una imagen que demuestra que el balón lo remata con el hombro. Y Turralde, por eso mismo, por eso mismo entra. Jugada que media España va a ver que le pegue en el hombro y media España que le pegue en el brazo. Pues entonces, no es tan clara para nadie. Pues este partido muy complicado porque son dos jugadas, dos. Porque esta, nos gusta o no nos gusta esta asfalta. Esta no es polémica. Estas dos sí que son polémicas. Aquí el VAR se extralimita. Aquí el VAR no tiene que entrar porque hay muchas dudas. Y aquí, una vez que ha entrado el VAR, el árbitro tenía que haberle, tenía que haber visto la falta anterior a la mano. Ya os digo, va a estar divertido, va a estar divertido cuando salgan los audios y va a estar muy divertido también mañana cuando veamos la portada del diario Marca y el diario As, ¿no? Esos supuestos medios madridistas controlados por Florentino Pérez. Vamos a ver lo que ponen y lo vamos a comparar con la mierda que salió el otro día después del partido de Copa del Rey en el Estadio Nazipolitano. En fin, espero que el vídeo os haya gustado. Recordad, dejad un buen me gusta. Quiero leer vuestra opinión en los comentarios. No considero que haya sido un buen partido el Real Madrid que ha hecho la peor primera parte y de hecho tenéis en el canal subido el análisis del partido donde le he dado bastante caña a Carlo Ancelotti por el planteamiento y a los jugadores por no haber jugado con la intensidad competitiva que merecía el Almería en el primer tiempo. Pero lo que ha ocurrido en la segunda parte creo que lo ha buscado el Real Madrid y son decisiones que el VAR ha corregido correctamente. Así que nada chicos a disfrutar de toda la bilis antimadridista dejadme un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos directos. Un saludo y a la Madrid hasta la próxima.